Bienvenidos a la información en Informativo 24 Mundial. Un tifón que se fortalece en el Océano Pacífico Occidental está impactando Filipinas antes de apuntar a Taiwán, Hong Kong y partes del sur de China. Hasta el martes por la noche, hora local, Doxuri, conocido como Egay en Filipinas, era el equivalente a un huracán de categoría 3 en la escala Zafir-Simpson. La tormenta se había fortalecido hasta convertirse en un super tifón el lunes, pero perdió intensidad del viento el martes. Doxuri puede fortalecerse durante las próximas horas a medida que avanza hacia el noroeste, hacia Filipinas, antes de que comience a perder la intensidad del viento. La tormenta se fortalecía a toda velocidad hacia la isla más grande y poblada de Filipinas, Luzón. El presidente filipino Ferdinand Marcos suspendió todas las clases en las escuelas públicas y cerró las oficinas gubernamentales en la región de la capital el lunes, excepto las que realizan servicios críticos. Miles recibieron la orden de evacuar de 11 pueblos en la provincia costera de Cagallán, en Filipinas. La banda de lluvias de 680 kilómetros de ancho del tifón podría causar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en las provincias montañosas del norte, dijo la oficina meteorológica. Doxuri fue rastreado por última vez a 190 kilómetros al este de la ciudad de Aparri, en la provincia de Cagallán, con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 230 kilómetros por hora, dijeron los meteorólogos del gobierno. El tifón también aumentaría las lluvias monzónicas estacionales en las provincias centrales y del norte, se pronosticó que continuaría moviéndose hacia el noroeste en una ruta al sur de Taiwán que tocaría tierra en China a finales de esta semana. Más de 11.000 pasajeros de transbordadores y conductores de camiones de carga entre islas, junto con 100 embarcaciones de pasajeros y de carga y bancas a motor, quedaron varados en varios puertos donde se impuso una orden de prohibición de navegación debido al tifón y al aumento de las lluvias monzónicas. No te pierdas la información, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Somos Informativo 24 Mundial.